Que los atletas de Pérez Celedón vayan vacunados contra el COVID-19 a los Juegos Deportivos Nacionales es la intención de la Dirigencia Deportiva del Cantón. Ya se hizo la primera gestión. Ayer iniciamos las gestiones administrativas ante la Caja Constituyente de Seguro Social para presentar la propuesta de que todos los atletas o la delegación en sí cuenten con la vacuna. Las edades de los atletas enmarcado en los grupos que se están vacunando en este momento en el país fue uno de los aspectos que motivó esta misión. El grupo de atletas de menores de 18 años sin ningún factor de riesgo está en el número 5. Entonces estábamos comentándole a los doctores de la Caja Constituyente de Seguro Social que es una necesidad que este cantón asista con los atletas debidamente con su vacuna. En el comité tienen mucha fe que la gestión avance. Entonces vamos a convocar a las asociaciones deportivas para que nos den un listado y llenar el formulario correspondiente para así enviarlo a San José para que se le dé el aval correspondiente y sacar un día específico masivo para proceder a hacer la vacuna. Luego de la primera reunión salieron positivos por la apertura que existiría por parte de las autoridades de salud. Sí, totalmente, totalmente. Ellos estuvieron muy anuentes a que se dé la apertura más que son atletas de Juegos Nacionales y están totalmente de acuerdo con la moción presentada ante ellos. Los Juegos Nacionales están programados para finales de este año. Juegos Nacionales